Música Bienvenidos todos al cuarto shopping títere internacional Mamá, mamá Prepárense todos, todos, porque ya vienen los títere De 15 al 18 a la universidad Ciencias de Humanidades ¿Quién? ¿Mi chocolate? ¿Dónde está mi chocolate? ¿Mi chocolate? ¿Dónde está mi chocolate? Cuando toma chinchiví, chinchiví lo hace reír Chinchiví, ¿qué hacemos?